Como te ves bien y te sientes, pues bien, a gusto y todo, llega el momento que lo quieres seguir haciendo. Una recuperación es muy económico y uno a veces por la vanidad te deja llevar y se te hace muy fácil. Hace una década estas mujeres inyectaron modelantes, quisieron cambiar su imagen. Hoy se debaten entre la vida y la muerte. México pasó en este año del quinto al tercer lugar en los países en donde más cirugía y procedimientos estéticos se realiza. El incremento en la demanda ha venido acompañado de una proliferación de personas y establecimientos no certificados para realizar estos procedimientos. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva documenta que actualmente quienes buscan procedimientos estéticos no solo se encuentran en el mercado con charlatanes que nada tienen que ver con la medicina, también con médicos de otras especialidades que lucran con el interés de las personas por verse mejor. No se puede improvisar, no se debe improvisar en un curso patito, en cursos de cirugía estética o medicina estética y sacar médicos o muchas veces ni siquiera médicos al vapor que practican este tipo de cirugía. Por supuesto, la tasa de complicaciones es mucho más alta. Y él iba a donde tú le dijeras. Entonces, si querías en su casa o él te decía, pues nos vemos, está en tal hotel y ahí lo hago o vienes a mi casa. Muchas veces cuando los pacientes buscan ayuda con expertos es demasiado tarde, sobre todo cuando se someten a inyecciones para moldear cara y cuerpo. Estuvo en el Hospital General de México hospitalizada un año, completito. Le hacíamos lavados, le hacíamos cirugías, le poníamos injertos, se empieza a infectar y empezamos amputando una pierna, después la otra pierna y la realidad es que no se salió, sí se murió. Las únicas sustancias aceptadas para inyectarse en el cuerpo humano con fines cosméticos y modelantes son el ácido hialurónico en muy pequeñas cantidades, sobre todo para la cara y la propia gracia. Pero en las calles se sigue inyectando desde aceite de coche y vegetal hasta silicón industrial y glicerina deshidratada, materiales que adentrándose en el tejido ya no se pueden quitar, provocando en el mejor de los casos artritis reumatoide e insuficiencia renal de hígado y páncreas. Marisuel tuvo que someterse a una cirugía para retirar un litro 700 gramos de aceites inyectados en glúteos y labios, sustancia que no solo le quitó la belleza, también mermó su calidad de vida. Me dolía muchísimo, después a la hora de sentarme empezaba a sentir como cansancio y ardor, después empecé a sentir la piel muy caliente, así poco a poco fueron aumentando hasta que bueno no podía durar más de cinco minutos sentada porque empezaba a dolerme muchísimo. Me quedó una cicatriz muy, muy grande, que hoy digo que prefiero la cicatriz a perder la vida. Mañana, la historia de Mari G, quien perdió la vida en su intento por lucir más bella. Vieron dos paros respiratorios y ellos ni en cuenta. Y esos paros respiratorios le provocaron muerte cerebral. Obviamente no tenían el equipo. Carla Hernández, Proyecto 40.